Hablamos español con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha vuelto a sacar a la calle la protesta contra la Ley Valenciana de Plurilingüismo. Son reclamaciones basadas en principios democráticos y que se aplican en todos los países que tienen varias lenguas oficiales. Son principios respetuosos con los derechos de los hablantes de las dos lenguas de nuestra comunidad y estamos convencidos que son los únicos que garantizarán una alternativa democrática y duradera a la imposición lingüística. También son los que nos inspiran la Ley de Libertad de Elección de Lengua, cuya iniciativa legislativa popular llevaremos a las Cortes Valencianas para su aprobación. Se ha manifestado con una caravana de vehículos que ha circulado por las tres capitales de provincia de la comunidad valenciana. La razón no es otra que la implantación del próximo curso en toda secundaria, bachillerato y formación profesional de una ley promovida por el actual gobierno de Chimo Puig y que finiquitó el anterior modelo educativo del Partido Popular. Tras el gran respaldo a las diversas manifestaciones que han habido por toda la comunidad valenciana de la plataforma Hablamos Español, tanto en Alicante, Valencia, Castellón, como Requena y Utiel, el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha dicho que su partido va a luchar contra toda imposición para reclamar la libertad de lengua en todo el territorio valenciano. Para el presidente de la Diputación de Alicante, esta ley discrimina el castellano. La Diputación de Alicante ya ha impugnado varios decretos de imposición catalanista y los hemos ganado y los vamos a seguir haciendo. Por tanto, nosotros estamos con la libertad, con el respeto y, sobre todo, con la convivencia. Hay zonas castellano hablantes que tienen que tener un respeto porque tienen tantos derechos, pagan tantos impuestos y hacen los mismos esfuerzos que el resto, que puedan hablar estrictamente el valenciano o pueden ser bilingües. Hay que respetarnos a todo el mundo y dejarnos ya de imposiciones de una vez. Hablamos Español reclama también la rotulación oficial tanto en castellano como en valenciano o recuperar los nombres en español de algunos pueblos. Hablamos Español reclama también la rotulación oficial tanto en castellano como en valenciano o recuperar los nombres en español de algunos pueblos. Para los manifestantes, el gobierno de Chimo Puig se empeña en convertir la lengua en un problema.